Le cuento que el presidente Donald Trump visitó el estado de California, un estado en el que no ganó las elecciones y con el que enfrenta varios litigios legales. Ambas partes se han demandado especialmente por temas migratorios. Y así lo recibieron los californianos. En medio de protestas más en contra que a favor, Donald Trump llegó a California por primera vez desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos hace 417 días. Para la gente que dice no muros, si no tuvieran paredes aquí, tampoco tendrían país, dijo el mandatario, tras supervisar los ocho prototipos de muro fronterizo en Ota y Mesa. Según Trump, las mejores opciones son las más económicas, pero quiere que permitan ver del otro lado de la frontera. ¡No hay muro! ¡No hay muro! Que ponga lo que ponga no nos va a detener. Precisamente del otro lado, en territorio mexicano, repudiaban su plan. Y algunos hasta se arriesgaron a brincar la barda que divide a los dos países a solo horas de que el presidente pisara la zona fronteriza. Otros afirman que intentarán una y otra vez regresar a Estados Unidos. Yo me voy a brincar, yo me voy a brincar. Le digo, porque yo no aguanto yo aquí. El presidente también recibió aplausos y vivas. Su segunda parada fue en la base militar de Miramar, en San Diego, donde prometió aumento de presupuesto y mejores equipos. Destacó sus éxitos militares al afirmar que logró más en derrocar a ISIS en Irak y en Siria que el gobierno anterior. Y hasta aventuró la creación de una fuerza militar en el espacio. Después, regresó a tierra y a uno de sus temas favoritos al reiterar que construirá el muro fronterizo. La gente no va a poder entrar y el tráfico de drogas se detendrá considerablemente, afirmó el mandatario.